El alcalde Pedro Fernández Montes, acompañado por el primer teniente de alcalde Ramón del Cid, la también teniente de alcalde Encarnación Navarro, el concejal de limpieza viaria Juan Manuel Gómez Castillo y la concejala de urbanismo e infraestructuras Patricia Ojeda, en presencia de un grupo de vecinos, visitó primero las dos nuevas islas ecológicas ubicadas en calle Joaquín Blake y tras comprobar el funcionamiento de los mecanismos de descubrimiento de los contenedores soterrados y comentar con técnicos y vecinos diversos aspectos sobre el enclave y funcionamiento de la instalación. Hizo lo propio en la otra isla puesta en actividad en la misma barriada, concretamente en la calle periodista Juan Villar. Pedro Fernández Montes explicó la importancia que tiene este servicio, tanto desde el punto de vista estético como desde la perspectiva medioambiental y detalló las próximas actuaciones previstas por el consistorio. Una vez que le dimos prioridad evidentemente al centro de Torremolinos por la imagen tan buena que da, pues ha llegado el momento de extender esto hacia los barrios de Torremolinos, los barrios más antiguos. Hemos empezado aquí por los bloques de San Miguel, los conocidos pisos del Cura y después iremos a Parque Torremolinos, los conocidos pisos de la Falange y vamos a ir cubriendo toda la zona de Torremolinos. Hoy se han inaugurado tres islas, como verán con una infinidad de contenedores, tienen aproximadamente más de 30 contenedores y tenemos previsto en esta primera etapa hacer 49 islas que van a ocupar una importante zona de Torremolinos. Poco a poco el objetivo es que un municipio turístico como Torremolinos tenga el mayor número de islas, sobre todo en los lugares densamente poblados, como por ejemplo los grandes bloques, que son muchos los vecinos que viven y depositan su basura. Y yo creo que es un paso cualitativo importante, no solamente en plan estético, sino también en plan medioambiental, va a eliminar malos olores, moscas, etc. Yo creo que es muy positivo y algo muy valorado por los vecinos. Estas obras suponen un importante esfuerzo municipal que se hace para mejorar el tratamiento del depósito y recogida de basuras y demás residuos urbanos, proyectando a su vez una imagen positiva del municipio, ya que además estas iniciativas son muy apreciadas por turistas y visitantes.